Una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Ajax contra el Arsenal. Y Fernando, juntarse para ver un espectáculo del fútbol, eso ya es una alegría fenomenal. Y por eso, acá estamos. Frenkie de Jong. Acá con él te lo ganan. No, no, para hacerle daño a Scurtois necesitan pegarle bien primero. ¿Qué hizo el arquero de San Nicolás? Papá Noel, Santa Claus, regaló el balón. Zizou. Jordi Alba. Saca, la recibe. Se queda con la pelota de Bruyne. Zinedine Zidane. Jordi Alba. Gabi. Ya tiene compañero Circa. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Ahora sí, se viene, se viene. Ha resultado un fuero de juego. De Jong. Aprovechando que hacemos el partido de Larsen Almarito, te cuento, ¿sabes que una vez anduve buscando los departamentos que construyeron en donde estaba el viejo estadio? Y carísimo, es una barbaridad. Igualados en el marcador por ahora, están buscando ese espacio que se abra. Frenkie de Jong. Tomó la pelota seca. Walker. Puede ser el de la ventaja. Tampoco Urtuá, la pelota no sale. Se viene. ¡Gol! Y qué pena para el arquero. Una lástima. Después de una gran intervención, no pudo evitar la caída de suerca. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. Segunda mitad en marcha, ya se mueve. En los corazones de los ganars, arranca ya el intento del Arsenal por empatarlo. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc. La maneja de Jong. Se viene Walker. Walker. Toca para Holland. Gabi. Felicius Junior. Ahí está. ¡Gol! Y así lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival. Y por ahora el marcador está dos a cero. Zinedine Zidane. Mbappé. 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 Pelota de Kevin de Bruyne. Ahí está. Ojo con este. Viene. Frenkie de Jong. Saka la recibe. Saka la recibe. Saka la recibe. Y Sarasú. Mbappé. Le quedan 20 minutos al partido. Sisu. Sisu. Y míralo cómo van o lo detienen. Que bien se demarca. Le toca Bellingham. Lograrán achicar diferencias. Y está. Gol. Gol. Con este se meten de nuevo en el partido. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia como le gusta a todos. La tiene el Arsenal. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Queda poco tiempo para el Arsenal. Ojo. Y al Arsenal le acaban de dar un tiro libre. Recurre a un cambio el Arsenal. Y ahí la tiene de nuevo. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. Entra solo. Se quita el rival y los deja desparramados. Y esto sigue. Gol. Y con este gol toman ventaja de dos y más tranquilidad. La definición es maravillosa. Y no era nada fácil porque la defensa apretaba un golazo. Y por ahora el marcador y esta pelota que va a parar de robar el Ajax se queda con la victoria.